¡Hola, mambeadoras y mambeadores! Hoy vamos a preparar un bizcocho de manzana sin gluten y sin azúcar. ¿Queréis saber cómo se hace? Pues vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es montar las claras a punto de nieve. Ponemos la mariposa y agregamos las claras y un chorrito de zumo de manzana. Como siempre tenéis todos los ingredientes en la descripción del vídeo, el desplegable de abajo a la derecha. Ahí también os explico cómo hacerlo sin robot. Una vez tenemos las claras vamos a programar 5 minutos a velocidad 4. Cuando estén montadas reservamos en un bol y metemos en la nevera. Volvemos a poner la mariposa y añadimos las yemas de huevo y el endulzante que hayamos elegido, en mi caso el cimitor. Y programamos, un minuto a velocidad 4. Y añadimos el resto de los ingredientes, primero los líquidos y después los sólidos. Bajamos la harina que se haya quedado pegada en la mariposa. Y programamos 2 minutos a velocidad 3. Mientras, vamos a pelar una manzana y a partirla trocitos pequeños. Más adelante vamos a mezclar esos trocitos con el bizcocho para que queden en el interior. Cuando se hayan mezclado todos los ingredientes, vamos a echar la masa en un bol. Tiene que tener un tamaño que nos permita mezclar las claras. Y ahora vamos a ir mezclando las claras poco a poco, con movimientos envolventes, hasta que queden totalmente integradas. Os tenéis que asegurar de que no queden ningún trocito de clara. Este proceso os va a llevar un tiempo, pero es importante que lo hagáis como os explico, para que después el bizcocho tenga suficiente aire y quede esponjoso. Cuando hayamos terminado con las claras, vamos a añadir los trocitos de manzana. Forramos un molde desmontable con papel de horno. Y quitamos el papel sobrante. Engrasamos con aceite de oliva y espolvoreamos con un poquito de harina. Yo he utilizado de trigo sarraceno. Con esto conseguiremos que sea más fácil desmoldar el bizcocho. Añadimos la masa al molde y movemos un poquito para repartir las manzanas. Ahora vamos a pelar la otra manzana. Cortaremos a la mitad y en rodajas muy finas. Es importante que sean muy muy finas para que no se hundan. Cuando estén todas, vamos a ir colocándolas encima de la masa. Os recomiendo empezar desde el centro y tenéis que ir cubriendo toda la superficie. Después no os va a quedar así, por lo que no es necesario que lo hagáis de forma bonita. Y una vez lo tengamos, horneamos con las indicaciones que os dejo en la descripción del vídeo. Sacamos del horno y pinchamos el centro con un pincho. Si sale limpio, quiere decir que está listo. Si no, os recomiendo ponerlo 5 minutitos más. Ahora es el momento de bañarlo con el zumo de manzana. Despegamos de los lados con un cuchillo y desmoldamos. Dejamos enfriar completamente y ya está listo para consumir. Os recomiendo conservarlo en la nevera. Y este es el resultado. ¿Te animas a probarlo?